Yo no te perdono, que lo haga tu madre Traigo el alma herida y el corazón roto Traigo tantas penas, quisiera ser otro Todo por tu culpa, no más ve como ando Ya no sé ni cómo, pero sigo andando Qué mala jugada, no tienes derecho Qué golpe tan duro, le diste a mi pecho Me has acribillado, no logro entenderlo Cuando más te amaba, me pones el cuerno Tengo tanta rabia, me hierve la sangre Hoy yo hasta tu nombre, quisiera matarte Vete mucho al diablo, lo que hagas me vale Yo no te perdono, que lo haga tu madre Para mi amigo, Víctor Becerra, en Valle de tu Parque Qué mala jugada, no tienes derecho Te golpeé tan duro, le diste a mi pecho Me has acribillado, no logro entenderlo Cuando más te amaba, me pones el cuerno Tengo tanta rabia, me hierve la sangre Hoy yo hasta tu nombre, quisiera matarte Vete mucho al diablo, lo que hagas me vale Perdono, que lo haga tu madre Perdón, que lo haga tu madre Perdón, que lo haga tu madre Gracias por ver el video.